Hola amigos, hoy voy a hacer un unboxing de las estructuras encantador de espíritus Tengo tres estructuras, pero voy a enseñar uno y a ver qué es lo que contiene en esta expansión Viene una de cuatro cartas variantes, si lo pueden ver Aquí viene todo lo que contiene esta estructura Vienen cinco cartas ultra raras, cuatro fijas y una de esas cuatro con arte variante Son dos cartas super raras, 35 comunes Y una de esas cinco fichas son super raras y viene con el playmap Vamos a ver la carta promo de esa estructura que abrí Me salió el familiar poseído de Abusa Para que la vean bien, vean qué bonita Vamos a enseñarles lo que sale en esta estructura Un reyekki, super, muy bonita está El febayer en común, un denko seca Viene también para cartas de side deck De hecho Lo que veo aquí en este deck Me sirve mucho para algunas variantes De side deck para mi deck De spellcaster Dark ruler no more en común Pero por lo menos Aunque es más bonito Tenerlo en secreto pero de ahí Por lo menos para tenerlo En esta estructura está muy bien Listo Esto es lo que trae una de estas estructuras Digamos que yo Si abro las otras dos Obviamente va a ser el mismo deck Solo que lo que cambia es la carta variante Pero eso es todo De A mi opinión Este deck Está Bueno Esta estructura se ve muy bonita Y me encantó mucho el arte De las De las encantadoras Y muchas gracias por ver este unboxing Espero que les haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video